Bueno, estamos de regreso y vamos a platicar con Adolfo Pons de la Garza, quien está en la línea telefónica, sobre pues la piedra con la que se vuelve a tropezar Guanajuato, su gobierno, pero también sus ciudadanos, porque terminaremos pagando caros los terrenos que se le van a regalar a Toyota, Fito. Así es, Hernando, muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden el espacio y el programa. Pues en condiciones normales deberíamos estar platicando los resultados electorales del domingo pasado. En condiciones normales estaremos hablando de, oye, cuál es el escenario político para el 2018 en Guanajuato, en el municipio y todo. Pero viene una publicación a nivel nacional que viene a cimbrar toda la estructura de gobierno de Miguel Márquez, que es la compra de los terrenos para Toyota, ya en los apaseos. Para situar un poco el tema, Fito, nada más comentar. Es una investigación periodística que impulsa o patrocina una fundación, una organización de la sociedad civil de reciente aparición, que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Tienen ya una página en Facebook que se llama México contra la Corrupción, tienen un Twitter muy activo que empieza a ganar seguidores, que también es México BS, BS de las letras latinas versus corrupción. Y de ahí varios medios de comunicación, primeramente Animal Político, posteriormente Reforma y AM en Guanajuato, el día de hoy se suman ya otros medios, y también el programa de Radio Punto de Partida de Denise Merker, de lo que recuerdo hasta este momento, de lo que tengo registrado, difunden esta investigación periodística. Ahora sí te dejo para que nos platiques más. Ahora, lo que sí es de alabarse es que esta organización, que ya bien lo dijiste, de Ciudadanos, está haciendo una denuncia con pelos y señales muy claras. Hay un trabajo de investigación periodística profundo, hecho por profesionales muy reconocidos, como es Salvador Camarena, como es Raúl Olmos, que no estamos hablando de... como en un inicio se creyó, o como lo pretendió a entender, o se vio, no lo pretendió dar a entender, sino se vio en la página de Reforma, donde no vienen datos duros, simple y llanamente eran comentarios y decía que había sucedido. Pero Animal Político y en las páginas y en la documentación que están presentando esta organización civil, están sustentando todos los datos duros, copias fotostáticas, imágenes... Actas constitutivas, avalúos... Actas constitutivas, todo. O sea, traen una... Escrituras. ...de hecha y derecha, como debe de ser. Y aquí sí es algo muy interesante. ¿Qué están denunciando? ¿Qué, sobre todo, consecuencias hay ante la denuncia? ¿Y cómo agarran para mal parado al gobierno del Estado, particularmente al gobernador, que en un inicio trastabillea en la defensa? Bueno, 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 bueno. Sí. Déjame decirte algo. Bueno, en primerísimo lugar, el gobernador no tiene una línea de protección. No aparece el secretario de Desarrollo Económico, no aparece el subsecretario de Desarrollo Económico, ni el director general de Atracción de Inversiones. Directamente el tema escala en un dos por tres, hasta Miguel Márquez Márquez, que sale muy mal, muy poco informado y muy retórico. Fuera de balance, el golpe lo pone al borde del knockout, de que caiga la lona, pero bueno, como quiera la libra. Pero luego viene otro segundo arrebato de Miguel Márquez. Bueno, no explica nada, no la libra. No explica nada, pero dice, señores, es que no, que todo es legal, todo está bien. Y luego viene en la noche un comunicado de prensa donde vuelven a decir, oye, todo está bien, todo es legal, es asunto entre particulares, el gobierno no se mete. Pero la acusación precisamente no es de que el gobierno haya hecho las cosas, sino es que están oficializando algo que ellos sabían, que está sucediendo, que fue uso de información privilegiada, tráfico de influencias y gente ligada al gobierno de una forma o de otra que están metidos en la organización para poder entonces, sí. Fito, me llama la atención una cosa. Notoriamente con la compra de los terrenos. Miguel Márquez nunca dice, como debía decir un político con una mediana formación, que esto se va a investigar. Nunca. Que le llama la atención que se esté diciendo eso. Que él no está enterado, que va a revisar, sino que sale directamente a la defensa, lo cual lo hace parte de las complicidades en torno al tema, ¿no? En caso de que sea así es, ¿correcto? ¿Por qué? Pues porque en ese momento tú dices, oye, espérame tantito, ¿no? ¿Cómo estás diciendo que no hiciste nada ilegal si te lo están demostrando? O sea, bueno, es que la perspectiva de Miguel Márquez es muy acotada en el aspecto de, ilegal no lo es. O sea, el que hayan pagado... ¿De más? ...las demás, pues no es algo ilegal. Es inmoral, no es ético, y se hizo a sabiendas de exprofeso, con una organización, con un contubernio, eso es muy diferente. Pero el acto de la compra-venta del terreno como tal no es ilegal. Eso es en lo que se está escudando Márquez. Y por eso dice, es que no es un acto ilegal. Habría que ver, ¿eh? Habría que ver, porque habría... Y un abogado no lo podría decir mejor, al rato vamos a tener aquí a Ramón y seguir hablando de este tema. Sí. Cuando hay lucro indebido, cuando se obliga al erario público a pagar de más por un bien, sí hay delitos que persiguen. Ah, no. El de que existe, lo existe. Cuando hay maquinaciones que traten de simular que algo está... Digamos, los sobreprecios en la obra pública. Exactamente. Aunque se hagan bajo contrato, bajo licitación, bajo todas las cuestiones que manda la ley, pero hay una maquinación para encarecer la obra, hay un delito que perseguir. Correctamente. Y ahí es donde entra la parte del... Por ejemplo, las empresas fantasmas de Bárbara Botella, estaban constituidas, es legal pagarle a una empresa que da un servicio, aunque lo dé a medias o no lo dé, si logras firmar algunos entregables y algunos minutos, pudiera parecer que sí, pero resulta que no se dio y hay una maquinación, lo está investigando la Procuraduría de Samarripa, hay un detenido y ya... Bueno, entonces vamos a ver... Un procesado, digamos. ...investigarse una cosa contra la otra, porque al final de cuentas son actos que marcaron una administración y que van en perjuicio del erario público. Aquí, a Márquez, lo que fue para cereales y pastas finas para Oliva, es ahora Toyota para Márquez. A ese nivel lo tiene que ver. Entonces, si ya tenía... A ver, te vuelvo a llevar la contra. Cereales y pastas finas fue primero para Héctor López Santillana y después para Oliva. Bueno... Hoy no hay un Héctor López Santillana que amortigüe la llegada de la lumbre a Márquez. Es directo Márquez el que está entrando a dar las primeras explicaciones. Ahí es donde viene la diferencia. Y ahí venía yo con la pregunta. ¿Por qué no aprendió del problema de cereales y pastas finas y los terrenos de la refinería y salió con una explicación o con una justificación o con una declaración mucho más armada y no tan comprometedora como lo que sucedió? Y aquí a la otra. Seguimos no viendo respuestas de parte del gobierno del Estado. Seguimos no viendo respuestas de parte de la Secretaría de Desarrollo Económico en particular y todos sus subsecretarios. Están debajo del escritorio. Ahora, ¿cómo le va a perjudicar esto? Pero además hay una cosa, un matiz interesante. Las compras se hacen en 2014 y en 2015. Correcto. El Secretario de Desarrollo Económico en un tramo de ese lapso se llama Héctor López Santillana. Héctor López Santillana. Hoy alcalde de León. A dar ser el mismo que aplicó la misma técnica y las mismas modus operandi de cereales y pastas finas. A lo mejor no fue él. Yo le consideré el beneficio de la duda porque le fue tomada la Secretaría. Le fueron designados subsecretarios que él no escogió, como es el hoy famoso Franco Herrera Sánchez. Así es, correcto. Pero Héctor no dejaba de ser el responsable. Incluso por omisión Es el titular. Tiene alguna responsabilidad, como la tiene hoy Guillermo Romero, ¿no? No hay justificante ante la ley que diga, es que a mí me impusieron al subsecretario. Fíjese que el subsecretario le responde a una persona X en Irapuato. O acuerda con el gobernador directo y no conmigo, tampoco. Así es, o sea, no, señor, ante la ley usted es el inmediato superior. Sí, porque si no te gusta, renuncia, ¿no? No te gusta, renuncia. Si te quitan tramos de control de la dependencia que diriges y pasan a otro tipo de esferas y tú no estás de acuerdo y ni quieres responsabilizarte de eso, pues te separas el cargo. O no lo operes, ¿verdad? Denúncialo desde antes, ¿no? Pero tienes responsabilidad legal, sí, por el hecho de que es un inmediato tuyo. Está bajo tus órdenes y tú eres su superior. Tú eres el responsable del área. Pues de alguna manera sí vamos a hablar de secuelas de las elecciones, Fito, porque hace una semana, o poco menos, hablábamos de un Márquez que dudaba si aceptara o no la precandidatura presidencial. Creo que hoy estamos muy lejos de eso. No, bueno, estamos hablando que fue su bienvenida cuando salió a decir en aquellas declaraciones en la Ciudad de México invitado en el programa y todo y decir, bueno, sí, lo estoy pensando. Yo creo que sí fueron y promocionaron con los sexy tuiteras y con los eropromotores y salió a dilucidar que era probable que sí hubiera las condiciones para él aceptar. ¿Que fue la bienvenida que le dieron? ¿Y si esta es la bienvenida? No creo, pero sí creo que puede ser un factor de equilibrio ante la debacle priista del domingo 5 de junio. La debacle priista en los estados que perdió fue por corrupción. Y hay que salir un reportaje donde se evidencia que la corrupción no es privativa de los priistas sino también de los panistas. Puede ser un factor equilibrante en este momento para tratar de detener un control de daños desde el gobierno federal y el PRI. Lo cual no quiere decir que el tema está inventado, el tema es real. No, no, no. ¿Y quién mejor tiene los datos de lo que pasa en Toyota que el gobierno federal? Así es. Pero sí es verdad que el factor corrupción pudo haber afectado de cierta manera o afectó de cierta manera no sabemos qué tanto la incidencia de la dirección del voto. Sí, porque bueno tenemos el panismo en Sinaloa que fue criticado también seriamente por los santos de corrupción y pasa y la gana el PRI. Y tenemos las otras también tenemos Veracruz y tenemos otras algunas otras Quintana Roo sobre todo ¿verdad? Que son las más Oaxaca que se perdió al revés. Oaxaca también también está Zacatecas en ese mismo tenor que se ganó por cierto por la apatía del mismo candidato que se sintió ganador antes de empezar y nunca hizo campaña pero ese sería otro factor y eso sería otro análisis de otro programa pero a lo que yo voy que sí incide la corrupción sí que debe de tener un peso dentro de la incidencia a la dirección del voto sí, sí lo debe de tener y yo es la segunda preocupación de los guanajuatenses después de la inseguridad la corrupción ya lo habíamos estado comentando hacia quince días que a través de las encuestas de la INEGI y la última este de percepción de de gobierno nos estábamos dando cuenta que esa preocupación había saltado a un segundo a un segundo puesto de forma muy importante así es y sale con esto ahorita es un asunto que le debe de estar preocupando que le va a afectar notoriamente a Miguel Márquez y que le está tronando en la le tronó en las manos y no tiene un plan de contención de daños las respuestas son muy malas Márquez habla de que él no puede supervisar vigilar o controlar lo que pasa entre particulares referéndose a ejidatarios y a intermediarios pero lo que Márquez sí puede controlar es a cuánto compra el Estado y lo más justo es que compre en precio real no en precio inflado y aparte que no puede controlar y no puede saber si esos previos en menos de meses en menos de dos meses ya habían pasado de manos y se habían comprado en 35 pesos y se habían y se estaban y los iban a comprar en 147 además fito expropias cuando expropias tienes un arma de negociación para forzar a la baja el precio así es y se expropió comprando muy caro si no tienes ese control Arnoldo entonces que me disculpen pero entonces ¿qué tipo de información tiene el el gobernador? es que todo manda la señal de que se estaba de acuerdo con la operación de encarecimiento que el lucro fue avalado favorecido incluso propiciado desde las propias instancias que compraron sobre Secretaría de Desarrollo Económico en Atracción de Inversiones de Franco Herrera que además como revela el reportaje es amigo de los especuladores están en Facebook en las mismas páginas y con las mismas relaciones así es por cierto el tema toca un círculo de empresarios muy cercano al gobernador Márquez que son los empresarios de Losram en San Luis de la Paz que está desarrollando un complejo turístico en Pozos Ignacio Sotoborja y Daniel Eskenazi Beraza Beraja o Berá como se pronuncia bueno entonces hay puntos de coincidencia y la otra de las situaciones que yo también tenemos y seguimos recalcando ¿dónde está Memo Romero el día de hoy? ¿ya leería los periódicos? yo supongo que ya los leyeron pero la pregunta es ¿dónde está? es el que debe de estar dando la cara de inmediato antes de que el gobernador lo hubiera declarado Memo Romero debió de haber salido pero Memo Romero no ha dado la cara ni en los buenos momentos creo que menos la darán los malos bueno pues Dios mío entonces pues que agarren confesado a Miguel Márquez coincidentemente hoy el alcalde de León Héctor López Santillana declaró día de actividades privadas no tuvo una sola actividad pública no sabemos si lo llamaron a Guanajuato un poco para contribuir a la administración de esta crisis pues yo supongo yo supongo que sí y este es el bautismo de fuego para el nuevo titular de comunicación del gobierno del estado ¿qué no fueron las tuiteras? Dios ese fue ese fue un divertimento el bautismo el bautismo si esta es una crisis de mayor calado de la otra perspectiva muy bien Fito gracias por la información veremos qué pasa lo comentaremos la próxima semana y también hoy te leemos en Zona Franca que estás hablando de otros temas ahora la pregunta para Avilés ¿habría contratado las ex-tuitarias con final feliz? porque como se ve aparentemente no así lo dejamos ¿de acuerdo? gracias es Adolfo Fons de la Garza con su comentario y bueno también el toque de humor al final voy a una pausa continuamos con la información hoy tenemos en un momento más la mesa de interlínea semanal gracias